qué tal amigos bueno en este vídeo le voy a mostrar las mechas que más uso para hacer mis trabajos bueno voy a empezar por las de abajo que son las más comunes que son las de vidia esta tengo varias medidas lo único que puse tres para mostrarse las son marcas diferentes en la parte de atrás del encastre es hexagonal perdón eso evita que cuando se afloje el mandril siga girando la mecha eso es muy bueno y la verdad que me da muy buen resultado las que uso las medidas que uso de estas son las de 5 6 8 10 y 12 para mí son las más comunes así que se les recomiendo después tenemos la de atrás ustedes pueden ver que son las ss plus para percutoras chicas o grandes así que éstas también son muy usadas éstas están empurradas y van muy bien sinceramente se les recomiendo para lo que está en el tema ya saben saber así que esta es una marca de afuera genérica que a mí me sirvieron así que bueno amigos se las recomiendo porque son muy buenas después a la derecha tenemos las mechas de copa éstas las tuve que comprar una vez para hacer agujeros en tableros plásticos vienen varias medidas en milímetros son chinas vienen con una llave allen una mecha dos encastres por las diferentes medidas y éste la única contra que tienen es cuando a ustedes agujerían y tienen que agujería van a hacer varios agujeros es un poco molestos sacar el rezago de sea plástico madera de la mecha pero sacando eso va muy muy bien y son bastante prácticas no se aflojan cuando uno gira el taladro común cuando usan ese taladro no se aflojan después les voy a mostrar la mecha escalonada esta que compré hace poco va de 4 a 32 milímetros es muy buena vídeos antes de comprar en internet esta mecha es única única en el sentido que es todo en uno porque hay varias medidas pero conviene siempre comprar según los trabajos de cada uno todo en uno entonces estaba de 432 milímetros y este es de acero baneada en titanio no se puede apreciar pero la parte de atrás tiene es hexagonal también eso evita que se gire cuando está en el mandril así que bueno este no lo usé todavía pero bueno tenías ganas de comprar una de estas este y bueno cuando la use por ahí algún vídeo pero bueno yo las compré en un portal de internet muy conocido que figura ahí a muy buen precio el más barato que estaba en ese portal así que bueno no voy a decir el precio porque varía mucho si yo digo el precio ahora esta mecha puede cambiar y me van a decir que estaba otro precio entonces busquen las ustedes bueno y las del lado son unas mechas de piedra para rebajar estas mechas para tableros plásticos van muy bien yo la use en cajas para térmicas de exterior y sirven muy bien las que más usos esas dos cónicas que ustedes están viendo ahí son muy buenas este son muy prácticas y lo que no se puede usar es en metal porque se desgrana la mecha se rebaja muchísimo se puede llegar hasta romper pero en madera y en tableros plásticos o plástico mejor dicho van muy bien para todo tipo de plásticos pvc polietileno etcétera este va muy bien y me serían muchísimo este bueno amigos eso es todo quería mostrarle los tipos de mecha que hay en el mercado hay mucho más de mechas no para madera para para hacerlo rápido para mechas de los instaladores de split que son una mecha de copas especiales diferentes medidas pero bueno yo les quise mostrar las que más uso en mi trabajo y más facilidad lo hacen digamos no el trabajo entonces bueno quería mostrar si las para para que vean y puedan comparar o puedan comprarse algunas estas son las más prácticas digamos no tengo más de medias de las hexagonal abajo las de vida pero bueno quise mostrar tres para que ustedes vean los diferentes mechas que hay en el mercado digamos no así que mis vídeos se pueden compartir en facebook no tengo ningún problema instagram en redes sociales entre todos no sé entre todos nos ayudamos y bueno compartan los este no tengo ningún problema y lo que digo siempre en esto de los vídeos siempre se puede mejorar y lo único que pido crítica constructiva y perdón por los fusios que hago en estos vídeos porque la verdad que sinceramente no es nada fácil así que bueno amigos espero que les haya gustado y hasta el próximo vídeo adiós amigos y Gracias por ver el video.